Detalles de la marcha de sindicatos de trabajadores de la educación. Clara, muy buen día, adelante. Buen día, estamos frente mismo al Ministerio de Educación acompañando esta serie de manifestaciones de una posterior marcha que van a realizar los de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay. Esto ya en el marco del Día del Maestro y por sobre todo en una época electoral porque ellos dicen que los discursos no deben de quedar solamente en esas promesas porque hay mucho por hacer en cuanto a la educación. Así que vamos a saludar a una de las docentes que hoy está acá, la maestra Juana, para que nos cuenten por favor el pedido que están haciendo. Son dos documentos que van a entregar uno al MEC y otro a Hacienda. Bueno, buenos días. Así mismo nosotros en esta semana del maestro estamos entregando una nota al Ministerio de Educación y posteriormente vamos a entregar al Ministerio de Hacienda porque la educación se convierte en una de más discursos electorales de todos los candidatos, pero no tiene un programa para poder realmente transformar esta educación en nuestro país. Desde la OTN nosotros sostenemos que tiene que haber una transformación educativa en nuestro país para el desarrollo nacional donde todos participen, los actores de la sociedad y todos los sectores tienen que participar para que realmente se pueda diseñar un modelo educativo para el desarrollo nacional. También estamos trayendo nuestra preocupación sobre la salud laboral. Todos los docentes que hoy en día estamos atravesando que tenemos que pagar de nuestros bolsillos reemplazantes para poder reposar de una enfermedad y la mayoría de los docentes sufren un estrés laboral porque hay una carga de trabajo, de actividades, la implementación, la plataforma que tenemos que llevar, las tareas a hacer en nuestras casas, descargar la plataforma que en nuestra institución no tenemos, tenemos conexión de internet. Y también en el Ministerio de Hacienda vamos a estar entregando esta nota exigiendo que el aporte patronal para la caja fiscal que el ministerio como patrón nunca ha aportado en la caja fiscal, que es el 9%, así como dice la ley, mínimamente, para que se pueda sostener la caja fiscal. Pedimos celeridad al Ministerio de Hacienda sobre el tema de la jubilación porque muchos compañeros ya están en tiempo de jubilarse, ya presentaron todas sus documentaciones, pero eso no se da paso para que pueda jubilarse, se le está robando uno o dos años más. Entonces, todo eso estamos viniendo a traer, vamos a presentar el Ministerio de Hacienda, acá en el Ministerio de Educación ya presentamos una nota y dejamos una postura clara y fuerte a todos los candidatos que este domingo va a estar siendo electos, que vamos a seguir exigiendo que haya mayor inversión en educación para que se pueda mejorar el tema de infraestructura, los derechos y beneficios de todos los docentes y de la educación pública que vamos a estar defendiendo firmemente desde la OTED en forma organizada con la comunidad educativa. Ahí está ya en segundos, ellos van a marchar Santiago, ya ven ustedes también los diferentes carteles, el posicionamiento de cada uno de ellos y ya esta marcha y esta movilización termina frente mismo al Ministerio de Hacienda. Bueno, muchas gracias, muy amable Clara.